Bienvenidos a mi canal pero que locura acabo de decirles su canal jajaja deriza memes virales y tendencias graciosas y mas y déjame decirte algo no es doctops ni fernan flow maiga pero es un canal que nunca te arrepentirás de suscribirte porque subo contenido super chido divertido y lo mejor de todo es que es diario nuestra meta tienen que ser 100 mil suscriptores si llegamos subo mi cara y lo que ustedes quieran retos críticas preguntas bromas o de interesadas no se podemos llegar a ser una comunidad grande gracias a su ayuda comparte con tus amigos para llegar a nuestra meta también contamos con nuestra página en facebook busquenla como motación videos y síguela dale me gusta y comenta